Te tengo un gran amigo, que todo el mundo lo conoce como un bajista, cantante, y hace de todo un poco, pero nadie conocía este talento escondido de nuestro hermano. Amigo, en la bohemia de la madre, el señor Puri Matos. Amigo, en la bohemia de la madre. Quisiera arrancarte de mi alma por unos momentos, quisiera que muera tan solo por unos instantes. He tratado y no puedo en mi cielo, y sigo sufriendo. Es tan fuerte el amor, que te tengo, que no puedo olvidarte. Quisiera arrancarte de mi alma, y no puedo hacerlo. En mi rostro, se ve la tristeza, que siento al no verte. Y es tan fuerte el amor, que me olvida, más y más quererte. Y olvidando tus besos tan dulces, no encuentro consueño. Y es tan fuerte el amor, que me olvida, más y más quererte. Y es tan fuerte el amor, que me olvida, más y más quererte. Y es tan fuerte el amor, que me olvida, más y más quererte. Y es tan fuerte el amor que me obliga más y más quererte Y olvidando tus besos tan dulces no encuentro consuelo En un momento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada, amarte sin suerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que beber amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana ¿Qué más puedo pedirte vida mía? ¿Por qué estas soledades te abandono? Si tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo conmigo na ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué más puedo pedir de vida mía? ¿Por qué estas soledades te abandono? Si tú sabes que te quiero todavía Quererte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar ¿Cómo sonabas tú? Madre Aquí estoy solo Yo sé que me cuidas Con tu divina luz Madre Mi querida madre Yo sé que en el cielo Te has de encontrar Sonriendo Tranquila y contenta Mi alma se revienta Y comienza a llorar En el momento En que te me fuiste Mi alma está triste No deja No deja Recuerden a sus madres Es lo más importante Es lo más importante que hay en este mundo Madre Mi madre bonita Mi madre preciosa Mi madre preciosa Mi madre preciosa Mi madre preciosa ¿Qué falta me haces? Madre Mi madre preciosa Madre Yo espero encontrarte Y volver Y volver Abrazarte Dame tu bendición Y el día El día El que también muera Ver tu cara linda Al lado De Dios Bendición Bendición